1 2 2 3 5 6 6 8 8 7 10 10 12 13 14 15 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 16 16 18 21 21 22 25 23 25 25 25 25 21 21 23 ¡Gracias! 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 Hola! Los amigos, amigos, chicos, amigos para todos ustedes, hombre. Para que nos sigamos muy bien, bien, Chavere. Ándale pues ahí está. El segundo público para todos ustedes, hombres y caballeros. Los estamos pasando por este lado. El donde estamos viviendo esta recada, vamos a decirlo, compadre. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Vamos a conversar los temas, la música para todos ustedes. Estones de la pueblo sobre todo a todos nuestros amigos. Esta noche está pasando bien, Chavere. Y entonces no todos has estar en el mar y gedramático. Mientrasổi, nos invitamos a que van a ir, que aprovechen la música. Para todos los Annual ponyiadores, todos su familia, para toda la nojanticas, fin, listgos. Firmma que heb. Eta granựa. Seguimos con la música, ahora recuerdan que vamos al año como siempre. En la música, voy a ir a niño. La música de YouTube para todos ustedes. y una decisión sostenable, vamos a seguir alzando con ustedes, con los seguintes con este niño Por eso vamos a seguir mostrando los seguintes ahora y a todos ya sigamos cantando música en vivo quiero probar para todos ustedes, ándale, para que tengan una misión, como habéis dejando nuestros seguintos allá para que salguen la cerveza, compañero vamos a empezar a la micáleño, dale compadre, nos vemos en el espectador y para todos ustedes de los delitos que hemos grabado recientemente para todos ustedes para allá esos temas, ya los pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales allá ustedes pueden encontrar y a los compadres se llama... se llama Diego Salerno 15 ¡Viste! 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 y 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 ¡Gracias! 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 Vamos a dar leitura a lo que nos refugcole a los compañeros de organizadores. Mi nombre es lo que apoyaron. Para la comida desde el 19 de marzo de 2024. 按cido al sagrado schedule ¡Gracias! Francisco, Javier Pérez Eutimio, Coronado Vásquez Pedro, Santos, Arango Otom Santos, Arango y Pablo Muñoz Ríos. Bueno, saludos propiales Tu padre, la presidenta de la compañía Y apoyó con la cantidad de 15 mil pesos Para el apoyo que mandaron de California Para repartir en tres partes En total de 72 mil 300 25 mil para Caripeo 15 mil para la iglesia Y para la comisión de Restejo 32 mil 300 Apoyaron otros 150 dólares La agencia municipal apoyó también con 35 mil pesos Apoyo que llegó de San Luis, Missouri Va a recortir con la comisión de Caripeo Son 5 mil Bueno, vamos a ver también para acá Dice Silberio Zabaleta López 5 mil para el arco principal de San José Bueno, también apoyó desde este ladito Por acá también Dice para las carreras de caballos 5 mil para la baraja 5 mil y para la comisión de Restejo 12 mil pesos Silberio Zabaleta 5 mil para el arco principal de San José También para las personas que apoyaron Este ladito, como no Dice Perla Rosario 100 pesos Felibón Vázquez 200 Tinilo Silva 200 Francisco Javier de la Escalera 5 mil pesos Bernardino Antonio 200 Pedro Jiménez 2000 Rosario Ortiz 1000 Juana Mentes de San Martín 250 Patricia Ramírez 1000 Elías García Nieto de Rey Garciense Con adorno para la calle principal Yolicia Ríos 500 Paradería El Gallito 1000 Rubén Ríos García 200 Isaac Ríos Vicente 100 Ricardo García Vázquez 300 Vierno Díaz Teoblanca 100 Pedro Corrado Ríos Juan Dulce También Estradito Estamos junto con tu padre Dice para las misas También que se apoyan por ese lado Noé Ríos 1000 pesos Felibón Vázquez Sor Rosa 2000 Valentín Vázquez Pacheco 1200 Antonia Ruiz Ríos 3600 Luciero Ramírez 3000 Timo García 600 Agustín Vázquez Vicente 2700 Eutimio Coronado Vázquez 2000 Alejandra García González 3000 Pedro Corrado Ríos 3000 Contratos de Florida Contratos de Florida Ok 3000 pesos Emilio Rodríguez Ramos 100 Bueno pues compadre Ahí está el apoyo De toda la gente Para que compadre Regalen una diána A la gente bonita A la vecindad Rosario Ortiz Ortiz Vázquez Y Delia Vázquez Ok Bueno pues el segundo también Para la senadora de las canisteras Dice bueno Ahí está Para todos ustedes Vamos a continuar rápidamente compadre En este ratito Para la gente que está pidiendo Los corditos Hombre Como recordamos esto Los orgullosos de bandos Del gancho Les compras Se va el chaval Como dice Los orgullosos de bandos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!